Este vídeo es para contaros mi análisis o qué me pareció a mí los carnavales de Denerife, en una palabra, alucinante. Y de paso, os comento que quiero volver a la rutina de subir vídeo, quizás ya no todos los días, pero sí cada dos, tres días, para la semana ver dos, tres vídeos. Vamos con los análisis del carnaval, porque la verdad es que, guau, impresionante. Bien, primero, yo iba con otro tipo de expectativas, yo iba con una expectativa de que es Denerife, son las Canarias, tiene que hacer calor, no. O sea, sí hace calor, hace 20, 23 grados, pero para la noche baja a 13, es decir, sin camiseta no se puede ir, cosa que también fui, pero bueno. Hiperrecomendable, el año que viene voy a ir, sí o sí, da igual cómo se me pongan las cosas, yo ya he pedido las vacaciones en el trabajo. Menuda recomendación más buena. Continúo en la parte 2. Un saludo. Parte 2 de mi análisis de los carnavales. La verdad es que vuelvo a repetir lo mismo de lo anterior, son alucinantes, ¿vale? O sea, imagínate, un macrobotellón, pero sin gente pasada y con disfraces muy currados. Pero cuando te digo muy currados, son muy currados, ¿vale? O sea, de pasta. Y a la vez todos como muy graciosos, como que todo el mundo se mete con todo el mundo, pero a la vez pica todo el mundo. O sea, es una fantasía. O sea, el resumen que te puedo hacer de los carnavales, tienes que ir. O sea, es que ni lo dudes. O sea, son una auténtica pasada. Y con esto, pues, termina este pequeño vídeo de dos partes, analizando mis carnavales. Que, de nuevo, son alucinantes. Y te recomiendo que vayas. Un saludo. ¿Por qué México se escribe con X en vez de con J? En el 2001, la RAE recomendó escribirlo como lo hacen en el país, con X. Así que, ¿cuál es el origen? Originalmente, era escrito con SH, un sonido que más tarde, en 1815, la RAE lo sustituyó por la X y, posteriormente, por la J. Cuando México se independizó de la corona española, decidió mantener la X como una forma de mantener su autonomía. Como curiosidad extra, México quiere decir lugar ombligo de la luna. Si te gusta este corto vídeo, dale like y sígueme. Un saludo. Hoy, viernes, es San Patricio. Y el metro de Madrid, para celebrarlo, ha cambiado la estación de San Bernardo por San Patricio. Una idea muy buena. Un saludo. Porque a los José también se le llaman Pepe. Antiguamente, en la Biblia, a San José se llamaba Paterputativo, cuyas siglas son Pepe. Que he leído, es Pepe. Disfrutar muchísimo del Día del Padre, como yo, pienso hacer con el mío. Un saludo. Hoy es el Día Mundial de la Poesía y el del Árbol, así que os voy a leer algo. Si yo fuera un árbol, sería el hogar de todas las aves y las protegería de noche, los relámpagos y tempestades. Si yo fuera un árbol, extendería mis raíces por todo lo ancho de la tierra, para abrazarla y decirle que existe alguien que la sueñe y que la abraza, y no deja de pensar en ella. Si yo fuera un árbol, le regalaría mis más suaves hojas al viento, para que las convirtiera en mariposas, y viajarían por lejanos cielos, más allá del tiempo. Si te ha gustado este corto vídeo, dale like y sígueme. El agua es un bien imprescindible y hoy, el Día Mundial, te traigo este vídeo. En Madrid, gracias al canal de Isabel II, un litro tiene un precio de 0,0014 euros. Eso sí, su valor es muchísimo más alto. Por ejemplo, ducharse consume 35 litros, unos 5 céntimos. Bañarse, 110 litros, unos 16 céntimos. Poner en lavavajillas, 11 litros, céntimo y medio. Lavar a mano, 28 litros, unos 4 céntimos. Si te ha gustado este corto vídeo, dale like y sígueme. Un saludo. El cambio de hora siempre es una putada, y más este que te roban una hora de tu vida. Aunque bueno, te la devuelvo 6 meses más tarde. Hay que tener en cuenta que yo creo que este debería ser nuestro horario real. Es decir, amanece un poquito más tarde, pero sobre todo, se continúa el día. Algo realmente impresionante. Por cierto, hola labrador. Entonces, ¿a ti qué te parece? ¿Has descansado o no has descansado? Cuéntamelo. Un saludo.